bienvenidos a este canal se llama pero deportivo en la cual voy a ser una lectura de tarot por el partido entre san lorenzo versus atlético tucumán por la fecha número 18 de la liga argentina temporada 2022 los invito a suscribirse activar la campanita y darle me gusta además de comentar y compartir con sus amigos bien para san lorenzo empezará el encuentro queriendo tener una buena estabilidad de juego para tener que aferrarse a su sistema de juego para poder dejar el pasado atrás y tratar de sobrellevar alguna situación adversa que se le puede presentar debido a alguna expulsión o lesión o incluso el bar que puede interferir en alguna situación de juego para poder terminar el encuentro tratando de encontrar alguna situación de juego que está en ellos aprovecharlas o desperdiciarlas mientras que para tucumán empezar el encuentro queriendo encontrarse con varias situaciones de juego en la cual va a haber algún que otro gol que se puede presentar en la cual van a estar un poco más concentrados en el juego más encaminados hacia la victoria para tratar de que el segundo tiempo cambie alguna situación de juego favorable a ellos tratando de mostrar su buen juego su buen potencial ya que en esta lectura de tarot me estará indicando que Atlético Tucumán ganará el encuentro y ahora voy a ver con el otro mazo de tarot para tratar de confirmar esta predicción sabiendo que este partido se jugará este próximo sábado 10 de septiembre del 2022 partido que se jugará con el nuevo gasómetro bien para San Lorenzo empezará el encuentro tratando de tener una buena distribución de juego para que empiece a gestar algo distinto para este partido queriendo inclinar un poco la cancha a favor ya que en el segundo tiempo un jugador tiene que llevar el equipo al hombro para tratar de terminar el encuentro de la mejor manera posible mientras que para Tucumán empezará el encuentro queriendo cambiar las cosas para este partido tener muchas más frías de juego queriendo renovarse para el segundo tiempo y querer plasmar lo que el técnico pida para este partido ya que para el final del encuentro van a estar liberándose de algunas situaciones de juego que tengan o que se pueden presentar ya que en esta lectura de tarot me estaré indicando y confirmando que Atlético Tucumán ganará el encuentro esto ha sido todo por hoy muchas gracias por ver el vídeo nos vemos en la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias!